¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que te vaya en tu carrera lo más hermoso que pueda De parte de tu padre Me da un orgullo también que tu mamá se sienta orgullosa de ser lo que tú eres Y te deseo lo mejor del mundo Con mucho amor y mucho cariño De parte de tu familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!